... Buenas, bienvenidos al avance informativo en este miércoles, es 15 de mayo. Ruiz Bois recuerda a Moreno Bonilla la necesidad de más formación profesional industrial en el municipio. Presentada la temporada de polo con 10 torneos de mayo a septiembre. La policía local interviene en un presunto caso de violencia machista. Limpieza integral este miércoles por la barriada de La Paz. Paseo literario de Villa Carmela sobre el italiano para mayores de la barriada. Besamanos Mariano el último fin de semana de mayo en la parroquia. El sanroqueño Esteban Gallego actuará el jueves 16 en el Palacio de los Gobernadores. Amigos de la biblioteca programa una conferencia y una visita a Cartella. Buena marcha de inscripciones a un mes del octavo cross de las cuestas 2024. Quinta posición para Francisco Jesús Mesa en el Campeonato de España Sub-23 de Petanca. Esas son anotaciones de las noticias en este miércoles. Pueden ampliar toda esa información en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal, en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.